La pesqué yo Yo lo pesqué Yo, yo, yo Visualizaje Tiene que tratar de que A ver, déjame, déjame, porque si no Ya enredaste todo Pichón Esto casi siempre lo que hace es coserla Así, viste Entonces al coserla Los bicharracos no se la... Ve ahí Ahí está Al coserla, los bicharracos no se la llevan La portastele a su sangre ¿Cómo? A su sangre para arriba No se la llevan te fuiste muy lejos tenes que pescar acá donde yo estaba te fuiste muy lejos claro si yo estaba acá tiras para allá no se estira para abajo tiras para arriba ahí estas tirando para abajo con la corriente ay paraste en la corriente esta vez este video